Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa. ¡Suscríbete al canal! A través de este Facebook Live. En estos momentos me encuentro ubicado sobre el Boulevard Héroe de Nacosari, a la altura del Monumento a los Huevos. Donde se citó a través de redes sociales, se hizo la invitación a todos los ciudadanos de Tehuacán y la región. Que si tenían un auto clásico, pudieran llegar hasta este punto y poder participar en el desfile de la Panamericana Tehuacán 2022. Y pues bueno, podemos observar que ya poco a poco están llegando varios vehículos. Vemos muchas camionetas en el lugar, autos clásicos, motocicletas. Y pues bueno, la invitación que si tú tienes un vehículo clásico, bueno, pues puedas llegar hasta este lugar. Y poder participar en el desfile de la Panamericana 2022. Que bueno, quiero comentar parte de la logística, parte del camino y del recorrido que se estará llevando a cabo por parte de estos vehículos clásicos. Van a tomar todo lo que es el Boulevard Héroe de Nacosari con dirección al sur. Posteriormente llegarán a la calle 12 Poniente. Se dirigirán hacia el oriente. Posteriormente tomarán Reforma Norte hacia el sur. Y culminará este desfile de la Panamericana en el Palacio Municipal. Pues bueno, ahí está parte de los vehículos que están presentes en este lugar. La invitación es que si usted tiene algún vehículo clásico, pues bueno, se pueda acercar al lugar. Y pueda ser parte del recorrido. Posteriormente, el día de mañana, también se llevará a cabo otro desfile. A las 8 de la mañana. Muchos hoy no pueden, obviamente, asistir a este lugar. Derivado que todavía se encuentran en labores del trabajo. Sin embargo, bueno, el día de mañana, si usted tiene la oportunidad, bueno, pues hágalo. También habrá otro desfile. Les voy a dar un poquito más de información. Mañana es en la calle J. Álvarez, Paseo de la Reforma. Atrás del restaurante Las Leñas. Así que, pues bueno, esta es parte de lo que se está viviendo en este lugar. Vamos a hacer paneos para que obviamente se pueda también ver los tipos de vehículos que se están presentando en este lugar. Para poder, obviamente, participar en el desfile de la Panamericana de Huacán. Pues ahí están algunos de los vehículos, motocicletas, grupos también se presentarán en este lugar. Ahí usted lo puede observar a través de las imágenes. Y en un momento más, vamos a ir hacia el lado sur. Ahí también, ahí también hay vehículos. Y pues bueno, es así, es así. Cómo se está llevando a cabo el desfile de la Panamericana de Huacán 2022. Ahí hay varios vehículos clásicos. Y pues bueno, vamos a recorrer para que obviamente usted pueda ver cómo se está llevando a cabo. Circule con mucha precaución. Si usted desea circular sobre la calle 20 Poniente con dirección al oriente hay un agente de tránsito municipal en la zona. La carrera Panamericana regresa. Sin embargo, es necesario la precaución de los automóviles. Y aquí estamos viendo más vehículos quienes están aquí sobre el boulevard héroe de Nakosari. Les vuelvo a comentar la cita está programada a las 5 de la tarde. Obviamente estos eventos siempre hay un poco de retrasos. Y pues bueno, ya hay acomodando los vehículos clásicos que pues obviamente participarán en este desfile. Que bueno, que yo recuerde si estoy mal me pueden corregir en los comentarios. No se había realizado pues un desfile conmemorativo llamémoslo de esta manera o alusivo a la carrera Panamericana que cada se mencione. La mañana estuvo de paso por la ciudad de Tehuacán. El día de mañana en eso de las 12 1 de la tarde se estarán pudiendo observar a los vehículos en el Parque Juárez. Ahí estamos mostrando pues estos vehículos clásicos quienes se han dado cita en este lugar. y pues el recorrido será el Boulevard Héroe de Nakosari hasta la 12 Poniente con dirección al Oriente y posteriormente tomarán Reforma. Reforma hasta llegar al Palacio Municipal. Pues gracias a las personas que se están conectando y compartiendo este en vivo. si tú tienes un vehículo clásico una motocicleta clásica o simplemente deseas participar en este desfile háganlo lleguen a este punto todavía hay oportunidad de que puedan participar o el día de mañana a las 8 de la mañana se está citando a otro desfile de la Panamericana Tehuacán 2022 a las 8 de la mañana. Pues sí ya podemos observar una fila importante de varios vehículos calculando son alrededor de unos 40 a 50 vehículos los cuales ya están en este lugar y pues bueno es parte de lo que les podemos dar a conocer en estos momentos y que se estará llevando a cabo pues este desfile. para las personas que nos están preguntando que el día de mañana a qué hora llegará la carrera Panamericana a Tehuacán pues espera que alrededor de las 12 una de la tarde estén llegando al Parque Juárez habrá una recepción después de dos años que no había debido a la pandemia vuelve a haber una recepción y pues bueno desde el día de hoy comenzó la fiesta de Tehuacán pudimos observar a la unidad escolar licenciado Benito Juárez ahí en el monumento a la identidad la banda de guerra alentando a los pilotos y pues bueno también hacer mención que que hubo tres vehículos en este día en la etapa de clasificación hubo tres vehículos accidentados dos en lo que fue el tramo de Zapotitlán uno más ya en la ciudad de Oaxaca en Santo Domingo es lo que nos referían y pues bueno solamente son daños daños materiales no hay personas lesionadas los pilotos y copilotos están bien y pues bueno ahí están ahí están los vehículos que participarán en el desfile de la Panamericana Tehuacán 2022 y pues siguen siguen llegando más vehículos y si usted tiene alguna duda alguna pregunta sobre el paso perdón sobre la recepción de la carrera Panamericana el día de mañana háganoslo saber en los comentarios trataremos de responder sus dudas y si no esté muy al pendiente de nuestras notificaciones de nuestras publicaciones ahí le estaremos dando mayores detalles del evento de la carrera Panamericana en Tehuacán hoy es un desfile alusivo a la carrera autos clásicos que muchos bueno están conservados muchos obviamente ya algunos modificados restaurados bueno pues han llegado hasta este lugar con la intención de poder exhibirlo y que otras personas puedan verlo pues a través de este recorrido que harán este desfile y el día de mañana también habrá otro a las 8 de la mañana están citando en la calle J. Álvarez Paseo de la Reforma atrás del restaurante Las Leñas ahí habrá un punto de reunión para el desfile de la Panamericana Tehuacán 2022 pues ya en un momento más comenzará comenzará el desfile ya está a punto de comenzar y pues bueno vemos a varios tehuacaneros a varios ciudadanos ya esperando este desfile igual hace alusión a parte de la carrera derivado que pues muchos no pudieron ver el paso en la mañana muchos lo esperaban sobre José Garcicrespo sin embargo pues no pasó debido a que todavía no estaba concluido el reencarpetamiento de este lugar y tomó lo que es el Boulevard Socorro Mero Libramiento y posteriormente parte del Boulevard José María Morelos y tomó la carretera Tehuacán a Guajua pues ahí está ya va a comenzar este recorrido de el desfile ahí está ahí está un grupo de motociclistas quienes también se han dado cita en este desfile y pues aquí hay más vehículos algunos clásicos unos más deportivos quienes están dando cita en este Luca pues circula también con mucha precaución si usted puede compartir este Facebook Live hágalo porque pues algunas realidades se verán un tanto afectadas en tanto pasa este desfile de la Panamericana Tehuacán 2022 tomará todo lo que es el Boulevard Héroe de Nacozari con dirección a el sur después la 12 poniente con dirección al oriente reforma y llegará al Palacio Municipal ahí están ahí están los saludos por parte de los conductores de estos vehículos clásicos Don Rubén ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Y usted? ¿Participando? ¿Participando un ratito? Pues invita a la gente mañana va a haber otro claro mañana otro de la mañana cuídense de suerte está ahí está Don Rubén Valerio también participando en el desfile de la Panamericana gracias a las personas que se están conectando ya son varios vehículos eso de alrededor antes de las 5 de la tarde veíamos poca poca afluencia de vehículos sin embargo ahorita ya podemos observar una gran cantidad yo le calculo alrededor de unos 60 vehículos 50-60 vehículos Gabriel RH pasará mañana por Tehuacán pasará y estará una recepción en el Parque Juárez alrededor de las 12 1 de la tarde ahí ahí estarán así que obviamente si tú quieres ver en vivo a los carros Panamericanos pues bueno es un espacio muchos todavía trabajamos el día de mañana muchos tenemos que trabajar sin embargo pues si puedes darte una escapada hazlo diviértete es un evento 100% familiar es un evento donde pueden disfrutar pues obviamente desde el más chiquito de la familia hasta el más grande pues muchos son o somos aficionados a los vehículos y más vehículos Panamericanos pues bueno podemos observar vehículos de todo tipo clásicos modificados deportivos de todo podemos observar en este lugar alguna duda alguna pregunta a través de los comentarios trataremos de responder sus dudas sus dudas un poco o o o o o o o o ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!